El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha animado este miércoles a las cooperativas y a todo tipo de agrupaciones agrarias y ganaderas a apostar por los canales cortos de comercialización. Que ese precio que pagan los consumidores tenga poca diferencia en relación al precio que se le paga a los agricultores y ganaderos por la materia prima. Esto lo conseguimos con esos canales cortos de comercialización en los cuales tenemos especial interés desde el gobierno regional. Durante una visita en Pozuelo de Calatrava a una explotación agrícola en plena recogida de aceituna, Martínez Arroyo ha manifestado que las cooperativas necesitan dar el paso de la integración comercial y aprovechar los modelos de comercialización de proximidad, por lo que animó a sumarse a la línea de ayuda en esta materia que por primera vez ha convocado el gobierno regional y que estará abierta hasta el 8 de marzo. Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista de Pozuelo, David Triguero, agradeció la visita a pie de campo del consejero de Agricultura y consideró fundamental que el ayuntamiento colabore con el sector agrario y trabaje mano a mano con la cooperativa local. Para ello vamos a proponer una serie de iniciativas. La primera es crear una comisión mixta, cooperativa, ayuntamiento, para trabajar conjuntamente dentro del sector del municipio. También creemos muy importante crear el Consejo Local Agrario, donde esté presente la cooperativa, donde estén presentes distintas empresas del sector, donde estén presentes los agricultores, para entre todos llevar a cabo las iniciativas que sean importantes para el sector en el municipio. Y la tercera propuesta que llevaremos a cabo es que dentro de la comisión de pastos, esta comisión esté al servicio de los ganaderos, de los agricultores, para resolver sus inquietudes.